Escúchame, no me hagas pasar por esto No pongas ningún pretexto No más reproches No llores, es algo tarde para eso Mi adiós es tan solo un beso Ya me conoces No te apures La vida es bastante incierta La vida va dando vueltas Siempre se duerme Vas conmigo Aunque yo me vaya solo Que llevo tu amor prendido En el alma y en los ojos Vas conmigo Por donde quieras que voy En cada beso fingido En cada beso que doy Mírame También yo estoy empapado En este sudor amado Mezcla de dicha y dolor No me ames más No van a quedarme fuerzas Cuando al llegar a la puerta Tenga que decirte adiós Vas conmigo Aunque yo me vaya solo Que llevo tu amor prendido En el alma y en los ojos Vas conmigo Por donde quieras que voy Por donde quieras que voy En cada beso fingido En cada beso que doy Vas conmigo Aunque yo me vaya solo Que llevo tu amor prendido Que llevo tu amor prendido En el alma y en los ojos Vas conmigo Por donde quieras que voy En cada beso fingido En cada beso que doy Vas conmigo Aunque yo me vaya solo Que llevo tu amor prendido Porque crevé tu amor En el alma y en los ojos 되는 Más Más